Nuestros pueblos y comunidades indígenas representan un importante legado histórico y cultural. Es tiempo de potenciar su desarrollo e inclusión, así lo manifestó Joaquín Ruiz Salazar, candidato del Partido Renovación Social en su visita a Cerro Central, comunidad de San José Tenango, en la región de La Cañada. Continuando con sus recorridos municipales, el aspirante a la gubernatura por el PRS acompañó a Wilfrido Mejía Juárez, candidato a la presidencia municipal de San José Tenango, quien el mes pasado fue víctima de un atentado. En esa región oaxaqueña, Joaquín Ruiz Salazar fue cálidamente recibido por mujeres y hombres indígenas, quienes de acuerdo a sus prácticas tradicionales, habitantes de San José Tenango, reunidos en asamblea, decidieron respaldar las candidaturas de Joaquín Ruiz Salazar y Wilfrido Mejía Jiménez el próximo 5 de junio, pues señalaron que uniendo fuerzas se logrará una verdadera renovación para Oaxaca. Por otra parte, en San Juan Coatzospán, Joaquín Ruiz mostró su respaldo a Arturo Carrera González, candidato de Renovación Social a la presidencia de ese municipio. Ahí, ambos aspirantes señalaron la importancia de apoyar y promover al sector cafetalero, una de las principales actividades económicas de la zona, así como impulsar la educación y el desarrollo de los jóvenes. En ese municipio mixteco, mujeres y hombres fueron testigos del compromiso de ambos candidatos por potenciar el desarrollo de la región, así como de promover la preservación de sus lenguas maternas, pues son la expresión, riqueza e identidad de los pueblos. Ante cientos de personas, Joaquín Ruiz Salazar, el candidato del pueblo como lo llamaron en la región, señaló la importancia de privilegiar y respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pues representan una parte importante de la población del estado, al tiempo que se comprometió junto con los candidatos a las presidencias municipales de Tenango y Coatzospan a que la renovación de Oaxaca será de acciones contundentes y no de discursos. MBM Televisión